En Antioquia, la situación es crítica por el aumento de casos de COVID y la alta ocupación de UCI. Los médicos están demandando una cuarentena total en todo el departamento. Catalina Botero, ¿cómo está la ocupación de camas UCI? Andrés, preocupante situación en el departamento de Antioquia. La ocupación de unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Medellín en este momento está en un 96% y hay tan solo 32 camas de unidades de cuidados intensivos disponibles. En el departamento de Antioquia, la ocupación de unidades de cuidados intensivos en este momento se ubica en un 92% y hay tan solo 98 camas disponibles. La preocupación de los médicos, sin duda, son las aglomeraciones que se están presentando en el transporte público. Dicen que este es el mayor foco de contagio y no ven otra alternativa que un confinamiento total. Antioquia comienza a prepararse para una oleada de contagios y una posible saturación del sistema de salud como consecuencia de los viajes de Semana Santa. Algunos médicos, al ver que la ocupación de unidades de cuidados intensivos crece a la par de los contagios, piden cierres totales. Es necesario entrar en confinamiento total, cuarentena total, por 14 días ante el gran número de contagios en el departamento de Antioquia y prácticamente al tope las unidades de cuidados intensivos. Otras agremiaciones médicas aseguran que por decreto la gobernación debe escalonar horarios para el transporte público. Asegura el Colegio Médico que el metro está siendo el principal foco de contagio en la capital paisa. Estructurar los horarios laborales en las instituciones del gobierno, en las entidades financieras, en las fábricas y en el comercio en el área metropolitana. De lo contrario, lo único que procede es el cierre a través de una cuarentena total. En este momento en Medellín solo hay 32 camas UCI disponibles y se espera que hoy sean habilitadas 18 del Hospital Amaría, que serán operadas por los 39 miembros de la misión médica que llegó desde Cali. Con toda la disposición del mundo y con todas las ganas de ayudar y colaborar en lo más que se pueda, sabemos que esto es una pandemia que continuará con nosotros por un tiempo largo. Y la primera noche de las duras restricciones entregó un balance positivo, aunque no faltaron las riñas y las llamadas por fiestas. Se aplicaron 100 comparendos, de los cuales 83 en la ciudad de Medellín. Comunas donde más aplicamos la medida fue Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, 12 de octubre, hicimos 53 traslados al centro de protección. En Antioquia hay 1.204 pacientes en UCI y cerca de 1.000 están relacionados con el coronavirus. Municipios como Bello ya no tienen camas disponibles. Y el día de mañana la gobernación de Antioquia tendrá una reunión determinante con el gobierno nacional y con algunos especialistas. Está sobre la mesa la estrategia de 4 por 3, 3 días de confinamiento total por 4 de laborales. Además de esto, recordemos que esta medida todavía no se ha tomado y a las 6 de la tarde comienza el toque de queda de la ley seca para la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Información que entregamos desde Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol.